No me gusta hablar de mí mismo porque siempre que hablo de mí mismo hablo bien. Y eso es un problema, porque la gente dice, ¿acaso no tiene defectos? Es que este personaje siempre habla de sí mismo, bien, y es el número uno. No, a ver, yo nunca he dicho eso. Yo solo quiero que vosotros que veis el programa aprendáis. Y aprender con H intercalada es extraer conocimientos del interlocutor que soy yo. Yo no me las doy de nada, ya sé que hay muchos foros que me tienen puesto motes, me tienen unas críticas, yo tampoco le llamo críticas, le diría ridiculeces que se les ocurren a pseudo intelectuales. Es decir, a personas que piensan que son conocedores del entorno. No, no. Un personaje que tenga un nick como Semenap o como Super Playboy no puede ser un ilustrado. No vamos a decir lo que debe ser, pero a nadie se le escapa. Mientras seguimos recibiendo críticas de estos personajes, de estos frikis, creo que vamos bien. Lo único que os recomiendo es que cuando vayáis al lavabo de noche a hacer vuestras necesidades, no las que hacéis porque no tenéis novia o alguien que os alivie, en ese sentido, que ya me entendéis, sino las necesidades fisiológicas típicas como hacer vuestras deposiciones. Os aconsejo que cojáis un libro y dediquéis ese tiempo a leer. Aunque sean cinco o diez minutos, os aconsejo que leáis en ese espacio de tiempo, porque a menos aprenderéis algo. Recordad, yo no soy un mentor, no soy un mesías, no soy un enviado, pero puede que si veis el programa, detrás de todas estas frases y estas cosas que os cuento, veáis la luz. Ha, 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 ha. ¡Suscríbete! 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 Estamos en el gimnasio Sport Lleura y aquí tenemos a Gerard Tellez. Muchos, evidentemente, diréis, ¿quién es Gerard Tellez? Bueno, pues vamos a mostrar una idea que ha tenido nuestro amigo Gerard, una idea muy interesante que demuestra que, a pesar de sus 29 años, tiene en la cabeza algo más que serrín. Bueno, Gerard, me gustaría, bueno, para empezar, que dijeras un poco en qué consiste el invento, por decirlo de alguna manera. Nunca más ha acertado el tema de invento porque es algo novedoso que, bueno, que has llevado a cabo ya. Mira, esto es un sistema que hemos creado para todos los gimnasios públicos y privados para facilitar la venta y el consumo a todos los usuarios del centro deportivo que quieren un poco empezar a consumir productos en el centro deportivo. Típicos, bueno, por ejemplo, perdona, ¿eh? Hay confianza, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay para ganar peso, ¿vale? Aquí tenemos el típico de pierde peso, dulce grasas y tonifica y en el punto de abajo tenemos tonifica y define. Está un poco enfocado para fácil, o sea, para que la gente no entienda fácil, vaya. Vale, una vez hemos enfocado la máquina, está adaptada para el consumo de baterías nutricionales en el cual se divide por categorías. El color azul siempre es para la gente que quiere ganar peso y tonificar musculatura sin grasas. El color verde está enfocado para que pierde peso, reduce grasa y tonifica. Y el rojo tonifica y define tu masa muscular. Entonces, con esta máquina la gente podrá consumir de manera más fácil y cómoda los productos nutricionales para antes, después o entre comidas. Entonces, una vez creado la máquina, también hemos puesto un sistema, es una trim, ¿vale? Con soporte iPad, con una página web para cada centro deportivo. Entonces, aquí al clicar, es la página NutriHair.es, ¿vale? Y la gente podrá seleccionar su gimnasio. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro ahí mismo en el Fitness Yeura, clicaré sobre el gimnasio Fitness Yeura, la pestaña, y esto nos carga a la página Fitness Yeura, que saldrá su logotipo. Y lo dividimos en dos categorías, principiantes y profesionales del fitness. Según cada persona, irá a un lugar o a otro. Por ejemplo, si tú quieres tonificar masa muscular, clicas al botón, tonificar, y te va a guiar, ¿vale? No vas a ver todos los productos que no sabes qué tomarte, ni cuál es mejor para mí, qué es peor para mí. Vas a ver todo por categorías, o pre-entrenamientos, post-entrenamientos, o entre comidas. Entonces, tú dirás, pues yo quiero un pre-entrenamiento, gana fuerza para entrenar más duro. Clicarás, y entonces irás a los productos más aconsejables para ti, para tu objetivo. Entonces, podrás ver qué es el producto, qué beneficio te aporta, y cuándo tomártelo. Entonces, podrás ir eligiendo un nuevo producto, podrás ampliar más información clicando en el botón. Es una forma muy sencilla, muy intuitiva para todo el público que nunca ha consumido este tipo de productos, ¿vale? Y, bueno, la facilidad de esto es que la gente hace la compra vía internet y le llega el producto al centro deportivo al día siguiente, sobre las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Se facilita el qué? El que no está el hombre en casa esperando el producto, que es un poco coñazo. Se facilita el gimnasio, que tenga siempre todo tipo de productos. No falte nunca un producto. Se facilita el consumo, tanto para el cliente final, que es el gimnasio usuario, tanto como al centro deportivo, que tenga siempre de todo para todo el usuario, ¿no? Entonces... Muy bien, Gerard. Lo que estamos observando, bueno, ya veis que quizás es algo que la gente dice, bueno, es que, claro, bueno, no ha inventado nada, realmente ha inventado, pues, el poder consumir un batido de proteínas después del entrenamiento sin tener que llevárnoslo de casa. O sea, como aquel que consume una barrita con una máquina de barritas, expendedora de barritas. En este caso tenemos una máquina que sirve batidos evidentemente de diferente gramaje, o sea, de diferente calidad en cuanto al principio activo que contienen. Pero lo que sí que está muy claro es que lo que ha conseguido es que la máquina en sí misma dé al cliente una cantidad de proteínas, en este caso unos 40, 30, 40 gramos por toma, sin tener que usar máquinas que muchas veces dan unos batidos muy acuosos, sin una cantidad de principio activo importante para que la persona tenga la recuperación necesaria.